Bueno, el jurado nos ha dicho que las razones por las cuales nos han entregado este premio son básicamente tres. Primero, la parte propiamente monumental, realmente la recuperación de Tulipe es un centro ceremonial muy grande, importantísimo. Desde el punto de vista arquitectónico es una construcción con un valor ritual, son un sistema de piscinas y de centros ceremoniales que tienen un valor maravilloso. En segundo lugar, por la excelente documentación histórica y arqueológica que hay. Tras del proyecto Tulipe y del museo hay 30 años prácticamente de investigación arqueológica, entonces es un proyecto muy sólido, muy fundamentado. Y la tercera razón, que es la que más nos llena de alegría, es que la comunidad está muy integrada a la gestión del museo. Muchas veces se amuralla prácticamente el proyecto arqueológico de la comunidad. Este caso es exactamente lo contrario. El proyecto ha servido para mejorar la calidad de vida de las familias, para evidentemente llegar con servicios básicos, para incorporarles en proyectos turísticos. Y muchos de los actuales guías del museo son propios habitantes de la zona. Entonces, estas tres razones, la histórica, la propiamente académica, pero sobre todo la participativa, han sido las razones que nos han hecho acreedores a este reconocimiento. Sí, bueno, Quito realmente es una ciudad maravillosa. En el año 1978, junto con Cracovia, fuimos las primeras ciudades declaradas Patrimonios Culturales de la Humanidad. Y lo es Quito precisamente porque tiene seguramente el centro histórico más grande y mejor conservado de América Latina. Nosotros tenemos aproximadamente 300 hectáreas, 300 manzanas, en donde el trazado urbano, prácticamente el trazado de los siglos XVI y XVII. Tuvimos, entre comillas, la ventaja de tener una crisis económica en los siglos XVIII y XIX. Pero eso tuvo el gran valor que impidió el proceso de derrocamiento y de renovación. Nosotros tenemos una cantidad extraordinaria de iglesias maravillosas, iglesias de la Compañía, de la San Francisco, que hacen de la ciudad realmente un patrimonio invalorable. Y Quito es conocido por eso, pero paulatinamente comenzamos a recuperar también el patrimonio arqueológico, ¿no? Porque normalmente hemos recuperado y le hemos dado fuerza al patrimonio colonial, barroco, religioso. Ahora tenemos varios sitios, Tulip es uno de ellos, pero estamos recuperando ahora dos en Quito muy grandes, en la zona de Rumipamba y en la zona de la Florida, que son también asentamientos pre-incásticos, incluso que ahora estamos en pleno proceso de recuperación. Para nosotros la puesta en valor del patrimonio es fundamental. Nos parece que eso le da al pueblo identidad, le da a la gente una idea clara de dónde venimos, qué somos, cuál es la historia que albergamos en nuestra sangre, en nuestro saber. Y es una política clave de la administración ahora. Bueno, primero una enorme alegría, un reconocimiento a quienes han hecho este trabajo. Digamos, en esto hay un trabajo de investigación de casi 30 años que lo ha desarrollado sobre todo el doctor Jara. Hay un trabajo de la comunidad. Nosotros en 15 días, aproximadamente, el 18 de marzo, haremos un evento, una fiesta con la comunidad de Tulipe, para entregarles a ellos que son realmente merecedores de este premio. Esto nos compromete, además, a fortalecer este trabajo y nos ratifica la necesidad de invertir. Estas cosas son costosas, no siempre están en la agenda pública. La ciudad ha invertido y el país en la recuperación de Tulipe cerca de 2 millones de dólares. Entonces, siempre la preservación patrimonial y sobre todo la monumental arquitectónica es costosa. Pero, sin duda, este tipo de premios nos ratifican que estamos en el camino correcto. Gracias. 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 Gracias.